¡A la vida! 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 ¡Vamos! 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 Por eso viva el amor Viva esta vida que te adorno yo Yo no creo el error No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por mi Y no sé dónde estás Si no me hubiera sido Sería tan bien Y no lo sé